Suerte para todos, partida en la sexta válida, Epiandi el 2, se quedó en el último lugar, Roskari con velocidad, como una flecha, se va a ocupar la punta en el primer lugar, en el segundo lugar está corriendo Aero Voladora, en el cuarto, en el tercero viene White Flower, en el quinto lugar está corriendo la yegua Elia Rosa, luego está corriendo, metióse en la pelea, la yegua Miss Napoli, más atrás se está metiendo por la parte del río Inconvencionable, se está ganando Epiandi con Catiras Ores, En los últimos lugares, el 8, la yegua, Roskari tomó ventaja de 3 de 4 cuerpos, en 24-1, la marca para los primeros 400 metros, Roskari adelante, Aero Voladora, conserva el segundo 5 cuerpos, en el tercero viene Miss Napoli, cuando entran en la recta final, Roskari adelante con 4 con 5 cuerpos, Miss Napoli y Aero Voladora, vienen pero para el segundo, porque Roskari se les viene de punta, Punta a punta y a luce, insuperable en la delantera, en la sexta válida, las galopó Roskari número 8, en el segundo, Aero Voladora, en el tercero está arribando, vamos a ver, por la parte central, Inconvencionable, en el cuarto Miss Napoli, luego está arribando a Epiandi, luego Elia Rosa, más atrás White Flower, última Catiras Ores. ¡Suscríbete al canal!